Espero que se encuentren muy bien. Estamos de nuevo en Home Depot y ya van a cerrarlos. Y vamos a ver, aquí hay un ventilador, aquí hay otro y aquí hay otro. Ya he colocado en el nuevo, que les dije es este. Vean, ¿lo vieron? Aquí hay otro, 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 aquí hay otro. Aquí está el ventilador, ya que en el anterior video les dije, aquí está otro. Bueno, ya cerraron esta parte y ya van a cerrar la otra parte. Será mejor que salgamos ya de aquí porque ya van a cerrar. Y ya cerraron, como pueden ver, la única luz que van a dejar prendida, porque apenas van a cerrar, es esta, vean. Hay que salir ya lo más posible. Bueno, espérenme chicos. Como pueden ver, ya cerraron. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.